Después de 10 meses de régimen de excepción en El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha proclamado la desarticulación de las pandillas delincuenciales que controlaban los territorios y extorsionaban a la población. ¿Qué impacto ha provocado el régimen de excepción en la seguridad de la población y qué efectos está teniendo en los derechos de los ciudadanos? Conversamos sobre este tema con Marvin Reyes Quintana, un ex agente policial que laboró en esa institución por 20 años y es fundador del Movimiento de Trabajadores de la Policía en El Salvador, un sindicato que aglutina a más de 3.000 oficiales entre activos y retirados. Marvin, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Se cumplieron 10 meses del régimen de excepción por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador. ¿Qué tan efectiva ha sido esa medida? ¿Ha conseguido desarticular a las pandillas? En tal sentido, después de casi un año del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad, tanto de la PNC apoyadas por el ejército, han logrado capturar la gran mayoría de pandilleros, siendo estos de la pandilla MS y de la pandilla 18 en sus dos facciones, 18 sureños y 18 revolucionarios, así como otras pandillas pequeñas que en El Salvador se encontraban en los territorios. Esto ha permitido que se registren más de 67.000 capturas, de las cuales consideramos nosotros que hay un 93% de pandilleros recluidos en los diferentes centros penales de nuestro país, y un 7% que serían personas que no tienen nada que ver con pandillas y que por diversas circunstancias han sido detenidos, donde nosotros hemos señalado estos aspectos como acciones que se han extralimitado por parte de las fuerzas policiales y militares, por cumplir cuotas de detenidos diarias que se impusieron en los primeros meses del régimen de excepción. Entonces esto llevó a los agentes policiales y a los soldados a capturar personas que no tenían nada que ver con estas estructuras, como para ir haciendo el número, ¿verdad?, que les estaban pidiendo diariamente. Apartando esta situación, dentro de los territorios nosotros hemos hecho un análisis, hemos platicado con el personal policial las patrullas que andan en los territorios y también con personas civiles, y nos indica el análisis que las estructuras de pandillas como tales ya no existen en los territorios. Ha quedado un pequeño remanente de algunos miembros que todavía se están capturando mediante trabajo de inteligencia porque ahora ellos ya no están a la vista, están escondidos, bien confundiéndose con la población civil, ¿verdad?, ya vistiendo de forma distinta, escondiéndose en diferentes casas de familiares o amigos, o se han ido a las zonas rurales, ¿verdad?, de difícil acceso, en manglares, en montañas, se han ido a refugiar estos, el resto de pandilleros que ha quedado, y prueba de ello es que la policía ha ido capturando y se ha ido enfrentando, digamos, en intercambios de disparos con miembros de pandillas en las zonas rurales, y dando como resultado la captura de varios de estos sujetos y la incautación de armas de fuego, fusiles más que todo, y armas cortas. Algunos, digamos, tienen drogas en pequeñas cantidades en esos mini campamentos que han hecho, pero en sí la pandilla en los territorios ya no tiene una estructura, y la policía tiene la misión de capturar hasta el último pandillero para que no vaya a generarse un rebrote de estas estructuras. ¿Qué impacto está teniendo el régimen de excepción en la seguridad ciudadana de la población? Esto ha generado dos aspectos. Número uno, las personas se sienten ya más tranquilas, ¿verdad?, los salvadoreños en las diferentes colonias y en los diferentes barrios, cantones y caseríos, se sienten más seguros, ya pueden realizar sus actividades de manera normal, como se hacía ya hace muchos años, ¿verdad?, y se pueden desplazar a sus trabajos con toda normalidad. El segundo fenómeno que nosotros hemos visto, a raíz de que las pandillas no están en los territorios, es un rebrote de la delincuencia común. El ladrón, el que hurta, el estafador, está creciendo, ¿verdad?, porque nosotros hemos recibido reportes de robos en las unidades del transporte colectivo, robos a los transeúntes, estafadores que han surgido en diferentes modalidades, y esto tiene que ponerle atención, ¿verdad?, porque no se puede descuidar. La delincuencia tiene muchas caras, ¿verdad?, y esta delincuencia común, que no estaba muy difundida porque las pandillas estaban presentes en los territorios, en este momento está floreciendo, ¿verdad? Esos dos aspectos nosotros hemos visto. Por un lado, la gente está tranquila, ya no hay pandilleros, no están siendo extorsionados en sus negocios, en sus locales, etcétera, pero, por otro lado, está la delincuencia común, que empieza a generar incidencia y empieza a robarle también la tranquilidad a la población, ¿verdad?, que sale a trabajar temprano, que se desplace en el transporte colectivo, ¿verdad?, que deja sus casas solas durante el día y se introducen y le hurtan objetos de valor. Marvin, en los primeros cuatro meses del régimen de excepción, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña acumuló más de 1.090 recursos de amparo por abusos de autoridad y atropellos cometidos por policías y militares. ¿Cuáles son esos abusos y quiénes son sus ejecutores? En este sentido, lo que nosotros hemos podido registrar es, número uno, capturas arbitrarias, tanto por elementos de la PNC como de la Fuerza Armada. Y decimos nosotros que son arbitrarias porque son personas que han demostrado que no tienen absolutamente nada que ver con estructuras de pandillas, ¿verdad?, simplemente por cubrir un número, una cuota que le exigieron al policía, al soldado, las autoridades establecieron un parámetro de detenidos por día y esta situación llevó a esas capturas. Número dos, allanamientos en viviendas sin una orden judicial para entrar y sacar jóvenes que supuestamente pertenecían a la pandilla y al final resultaron que no. Esto ha derivado en denuncias masivas en diferentes instituciones del Estado, ¿verdad?, como la Procuraduría de Derechos Humanos, también en la Fiscalía y en ONGs que velan por los derechos de las personas, ¿verdad? Nosotros trabajamos de la mano con el Socorro Jurídico Humanitario, la que es una ONG que apoya con asistencia jurídica a personas que han sido detenidas durante el régimen pero que no tienen absolutamente nada que ver con pandillas. Ese es el requisito. Y el otro es que no tengan recursos económicos como costear un abogado. Solo en el Socorro Jurídico se tienen más de 2.600 expedientes de personas que se han acercado al Socorro Jurídico Humanitario a solicitar los servicios de un abogado, ¿verdad?, porque su familiar no tiene absolutamente nada que ver con pandillas y se lo llevaron, incluyendo familiares de policías que fueron detenidos por otros compañeros policías y que, bueno, lógicamente esto no tenía nada que ver con estructuras de ese tipo, ¿verdad? Y sin embargo fue capturado. Ahí hay hijos de policías, hay parientes, sobrinos, hay primos, ¿verdad? Y tenemos varios casos de esos. Lamentable, pues, porque se perdió el esquema, se perdió ese parámetro que se enfocó directamente el combate a las pandillas que este régimen de excepción permitió que se diera y se extralimitó llevándose personas a la cárcel que no tenían nada que ver. Esto también ha derivado en denuncias puntuales en la CIDH, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene denuncias sobre violación de derechos humanos, muerte de personas en los centros penales, ¿verdad? Incluso la ONU mandó a llamar a funcionarios del gobierno para que explicaran cómo estaba la situación de esas muertes en los centros penales, ¿verdad? Durante este régimen de excepción, muertes que no, o sea, tienen señales de tortura por inasistencia en sus padecimientos médicos, ¿verdad? Por diferentes causas ha promovido que estas personas salgan ya fallecidas de los penales y ha derivado en estas denuncias a nivel internacional. Marvin, usted dijo en una entrevista con El Faro que el gobierno de Nayib Bukele está transformando a la Policía Nacional Civil en una de corte militar. ¿Por qué? Bueno, en este sentido, la policía se aleja de sus objetivos para los que fue creada. La Policía Nacional Civil nace de los acuerdos de paz. Estos acuerdos de paz derivaron del conflicto armado que sufrimos nosotros durante más de 12 años. Cuando se pone fin al conflicto y las partes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Tanto el ejército, el gobierno de ese momento con la guerrilla del FMLN establecen en estos acuerdos la creación de la PNC y otras instituciones, ¿verdad? Y los principios en los cuales se tiene que basar la PNC en su actuación tienen que ser principios democráticos y tiene que ser dirigida por personas civiles. Todos estos parámetros en este momento se han perdido en la PNC, ¿verdad? Porque la institución policial está dividida. Hay un 60-40, un 60% que avala todas estas políticas que incluyen violación de derechos humanos y extralimitación en sus funciones versus un 40% que está consciente que se debe respetar el marco jurídico de nuestro país, se debe respetar la Constitución, ¿verdad? Y sobre todo no se debe violentar derechos humanos. Entonces hay una fragmentación interna en la Policía Nacional Civil. El Estado convierte a la Policía Nacional Civil en un instrumento político, ¿verdad? Que ese es otro de los aspectos que se han perdido desde los acuerdos de paz, porque la institución policial es apolítica, o sea, no tiene que tener ninguna vinculación con partido político alguno. Sin embargo, este gobierno la ha instrumentalizado para fines políticos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos podido revisar y le ha introducido en su doctrina aspectos ya de corte militar, ¿verdad? Obediencia ciega, no deliberante, ¿verdad? Que no cuestione, que no diga absolutamente nada y solo acate lo que se le dice, ¿verdad? Cosa que es contraria a un Estado democrático, a una Policía Democrática, a una Policía Nacional Civil que tiene que tener en sus objetivos primarios la seguridad pública, tanto en la ciudad como en el campo, el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Y el respeto a los derechos políticos de sus ciudadanos. No está para reprimir al pueblo, sino para acompañarlo, incluso en sus luchas reivindicativas. En ningún momento debe reprimirlo. Usted fue parte de esta institución por 20 años y conoce también la evolución y la articulación de las pandillas en el interior del país. ¿Es sostenible este logro que aparenta la desarticulación total de las pandillas? ¿El régimen de excepción ha eliminado las causas de las pandillas? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque las pandillas no se han eliminado. Lo que se ha hecho es contenerlas en los centros penales. Ellos ahí están. Ellos forman parte de la pandilla y están recluidos en los penales. Ahí ellos se reúnen en sus grupos, ¿verdad? Tanto de la pandilla 18 como de la MS. No se ha eliminado, ¿verdad? Entonces, la pandilla para eliminarse por completo o erradicarse, ¿verdad? Podríamos utilizar mejor ese término. Tiene que pasar mucho tiempo. Tienen que pasar varios años. Que las generaciones futuras ya no miren a la pandilla como una opción. Para que el joven ya no vea a la pandilla como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Porque ese ha sido el gran problema en nuestro país. Que los jóvenes, ellos veían al pandillero como un ejemplo a seguir. Ellos querían ser como el líder de la pandilla. Ellos querían ser como el palabrero, como el gatillero, ¿verdad? Lo veían como un héroe de sus comunidades. Y los jóvenes iban creciendo en ese ambiente y se iban enrolando a la pandilla y buscando escalar y llegar a ser jefes. Entonces, ese aspecto es el que debe trabajarse ya como sociedad para eliminar de la estructura mental, del mapa cognitivo de los jóvenes, ese anhelo de querer ser pandillero o de querer formar una organización que está al margen de la ley y que va a ir a reñir con las autoridades, con la policía o el ejército. Entonces, para eso se tiene que trabajar muchísimo en la prevención, en las oportunidades para los jóvenes, en las fuentes de empleo, en la recuperación de las zonas que están complicadas económicamente, de donde estas pandillas tenían su caldo de cultivo. El Estado tiene ese reto muy grande porque, digamos, la policía, como poder coercitivo del Estado, ya hizo su parte, ya capturó, ya confinó a las pandillas en centros penales. Ahora el Estado tiene que hacer su parte y las otras instituciones que lo conforman, para que se genere la prevención, la reeducación de estos sectores de la sociedad y también desmontar aquellos aspectos de fronteras que crearon las pandillas. Porque aquí en El Salvador hay fronteras invisibles que crearon las pandillas. En tal colonia era la pandilla 18, en otra colonia era la pandilla MS y usted no podía ir. Si vivía en sector 18, no podía ir al sector donde era MS porque lo asesinaban. Se estima que en El Salvador operaban más de 70 mil pandilleros. ¿Cuál es el objetivo de la nueva cárcel que inauguró el presidente Bukele? En esta cárcel, que se ha inaugurado hace poco, es una cárcel enorme, nosotros jamás habíamos visto tal infraestructura aquí en el país, porque aquí hay cárceles grandes, porque sí hay en el penal de Izalco, pues es una de las más grandes, el penal de Mariona también es un penal bastante grande, pero esta ha sido una infraestructura sumamente grande, se pretende, según información de la misma presidencia, confinar 40 mil personas en ese centro penitenciario. Las condiciones en las cuales van a estar ellos ahí son condiciones de prisiones de alta seguridad, sin derecho a visita, con salidas controladas durante muy poco tiempo, donde también van a estar siendo ellos llevados a que trabajen, a que realicen alguna actividad, pues para que no estén solo en el ocio, y procurar que esta gente pague los años de cárcel que les impongan los tribunales, ¿verdad? Porque ese es el otro paso, ¿verdad? Y el otro aspecto que también hay que analizar. Aquí nosotros tenemos un sistema judicial que va a juzgar a todos ellos, y por supuesto les va a poner los años de cárcel que estipule el código procesal penal, ¿verdad? No lo van a tener ahí para siempre, aquí no existe la cadena perpetua, pero nosotros suponemos que el sistema judicial va a funcionar de tal manera de que va a condenar a estos miembros de pandillas por los delitos que hayan cometido, ¿verdad? Ahí será el sistema carcelario que busque la manera de, no sé, de reeducar a estas personas, pues, porque en algún momento tienen que salir, ¿verdad? No sé, dentro de 30 años, dentro de 40 años no sabemos si ahí van a morir o qué, pero algunos de ellos van a salir. Hay 40 mil presos, pero ¿dónde están los demás? ¿hay indicios de que hayan huido para reubicarse en otros países de la región? Nosotros hemos registrado, ¿verdad? Que solo en ese penal van a haber 40 mil en este penal nuevo. En los otros penales que nosotros tenemos aquí en el país, porque hay una cantidad de penales considerables, hay en todas las zonas del país, está el resto de detenidos, ¿verdad? Que son, bueno, ya vamos llegando casi a los 70 mil presos. Y lo que usted me menciona, nosotros también ya hicimos un análisis sobre eso. Las pandillas, una buena parte también, sobre todo los líderes, huyeron del país cuando comenzó el régimen. Esto nos da a nosotros a pensar muchas cosas. Que les avisaron, ¿verdad? Con tiempo para que huyeran, que tenían fuentes internas para saber que se estaba generando ya toda esta estrategia de capturas a través del régimen de excepción y han huido en su mayoría para Guatemala. Otra parte ha huido a Honduras y nos han llegado informes de que han habido pandilleros o ya ubicaron pandilleros en Chile, ¿verdad? En Chile, no sabemos cómo han llegado hasta allá, pero hay fuentes que a nosotros nos han contactado desde Chile que han detectado pandilla MS hasta en ese país, ¿verdad? Que han huido en los últimos días, han tenido registros de ingresos al país del sur y que tienen que ver con estructuras de pandillas. Entonces, hay una buena parte que ha huido, definitivamente ya no van a regresar o si regresan se exponen a que sean capturados y llevados a la cárcel, ¿verdad? Entonces, esta situación en los países donde se han asentado pueden buscar la manera de ir reestructurando la pandilla, ¿verdad? Ahí los países donde ellos se han refugiado deberán realizar las acciones necesarias para contener esta situación porque el pandillero siempre va buscando generar los ambientes donde él se ha desarrollado, donde él le ha vivido y él va a ir a crear otra clica allá donde se ha ido a huir. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.